El periodista Enrique Vázquez nos tiene todos los detalles. Buenas tardes compañeras en estudio, muy buenas tardes Honduras. En efecto, mucha atención a este informe de último momento para que usted tome todas las medidas necesarias y evitar contagiarse de hongo negro. Me acompaña la doctora Mixi Castro, ella es la jefa de vigilancia en la Secretaría de Salud y nos da a conocer primero que se confirma el cuarto caso de esta enfermedad en el territorio nacional y en esta ocasión en la capital y también el fallecimiento de otra persona a causa de la misma enfermedad. Doctora Augusto, saludarla. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Enrique, recordemos que tal vez la última entrevista que tuvimos fue que teníamos dos casos y dos sospechosos. Entonces, ese sospechoso que murió en Choluteca ya se confirma que fue por mucormicosis post-COVID y confirmamos otra persona del sexo femenino de 63 años que estaba con COVID en el momento del diagnóstico y ya está diagnosticada por mucormicosis. O sea, estamos hablando de cuatro casos más una persona que falleció y que quedó como sospechosa. Es decir, serían cinco en total los que han obtenido la enfermedad. Tenemos cinco personas en total que se ha obtenido. Lo que pasa que para que sea, porque lo que nos interesa es el tema principal es mucormicosis post-COVID. Entonces, en la fallecida parece que falta un dato desde la historia clínica y eso es lo que hace falta por confirmar. Pero todos están relacionados con uso de esteroides, diabetes y post-COVID. Doctora, anteriormente se manejaba confirmado tres casos. Hablamos del cuarto, ¿de quién se trata? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto hace que tuvo COVID? Es una señora, es una mujer de 63 años de sexo femenino. Está ingresada en un hospital de la capital. ¿Estado de salud actualmente? Bueno, no lo conozco, pero está en tratamiento. ¿Y hay más casos en estudios, sospechos? Hay un caso más en un privado. Es decir, con esto sería el número cinco, el sexto. ¿El sexto le preocupa a ustedes como autoridades de salud? Porque el medicamento que se utiliza es escaso, es caro, ¿verdad? Porque se utiliza anfotericina liposomal. No soy médico, pero eso es lo que está indicado en la literatura. Y con los médicos que yo he platicado, pues eso es lo que se utiliza. Y es un tratamiento intrahospitalario, no es ambulatorio. Es bien importante que el paciente sepa cuando tenga una sospecha de mucormicosis en sillas, en paladar, en nariz, en ojo. Que inmediatamente tiene que correr, si tiene una lesión con bordes negros alrededor, que es abierta y que es muy cupurulenta, tiene que correr. Porque puede tratarse de un hongo negro, como se le llama, ¿verdad? Pero es un cormicosis su nombre. Y los médicos también tratan de estar alertas porque es un equipo de gente que participa en tomografías, o sea, radiólogos, infectólogos, a veces internistas, que están manejando este caso, más un laboratorio equipado. En este caso es el hospital de la escuela que nos está haciendo el diagnóstico, el único preparado para hacer un verdadero diagnóstico de mucormicosis. Doctora, para concluir esta entrevista, ¿qué cuidados debe tener la población y dónde pueden contagiarse de hongo negro? ¿De qué forma es que alguien se contagie de esta enfermedad para tener todos los cuidados? Hongo negro puede haber en cualquier parte que haya, por ejemplo, que haya habido comida en putrefacción, suelo contaminado, porque lo que contamina a la persona post-COVID de hongo negro es que inhala las esporas y sus defensas están muy bajas. Entonces, por eso es que aflora un hongo oportunista, porque eso es oportunista. Para concluir, reiteramos, entonces ya serían seis los casos de hongo negro en el territorio. Diría yo que cuatro, un sospechoso fallecido y un sospechoso por confirmar. Bueno, muchas gracias. Doctora Mixi Castro, que ha brindado información en torno a este tema. Recordemos que quienes dan positivo a esta enfermedad son aquellos que han tenido COVID-19 y porque las defensas están bastante bajas es entonces cuando el hongo negro se aprovecha de ellos y desafortunadamente pierden la vida, tal es el caso que ella ha indicado, la persona que murió en Cholutec. Así que hay que seguirnos cuidando. Esta enfermedad se sigue fortaleciendo y la podemos evitar con todas las medidas de bioseguridad. César Reyes, me acompaña en cámaras nuestro informe. Regresamos a Estudios Centrales.